No, solamente que hay un solo turno a la mañana y nosotros queremos preferentemente ese turno, entonces va por orden de llegada y estamos aguardando acá hasta el momento de la inscripción, nada más. ¿Desde hace cuánto que están acá? Yo estoy del domingo a la mañana, de ayer a la mañana. Hay mamás que están del viernes a la noche ya. ¿Y por qué haber estado a otra mamá? ¿Por qué la preferencia de esta escuela? Y porque estamos cerca, estamos a dos cuadras, tres cuadras, estamos en el radio, digamos. Nada más que estamos esperando para la inscripción del turno a la mañana. ¿Siempre es así esta escuela o ahora no más? Cuando queda un solo turno a la mañana, sí. Si no, entran los chicos normalmente. Pasan del jardín al... ¿Y saben ustedes cuántas vacantes hay, cuántos chicos pueden entrar? Porque por este tema de los hermanos y demás, ¿vieron que esas informaciones por ahí se conocen? Me parece que hay una nena con discapacidad y entonces van a entrar 20, 20, 20 chicos me parece. ¿Solo 20 chicos? Sí. Pero están ahí, entran los hijos del personal. O sea que es un cupo bastante limitado, ¿no? Sí, dentro de... Y los otros chicos acá de los barrios, ¿qué otras escuelas eligen? Y acá hay mayoría que no están en este momento que hoy las vi en la inscripción en Pucará. Ah, claro. En Pucará es la otra que nos queda más cerca porque ya después, barrio Lancero ya no tiene escuela, tiene que ir a Belgrano o Matadero allá. Claro, y se ha hecho un barrio muy populoso, digo, cada vez más vivienda o cada vez más familia. Sí, 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 hay muchos chicos, hay demasiados chicos. ¿Y el jardín de infantes lo hicieron acá en el barrio o en otro lado? No, acá en el barrio. ¿Y esto no significa nada? Y no, porque, digamos, el jardín no tiene, digamos, no, no tiene nada que ver con la escuela, con la primaria sería. Es un jardín nucleado. Bueno, y a ver, ¿y usted de hace cuánto que está aquí haciendo esta...? Yo desde ayer a la tarde, domingo a la tarde. Domingo a la tarde. ¿Y ya había mucha gente ya? Sí, había casi 10. ¿Cómo se hizo a la noche? ¿Quién estaban a la noche? Y yo estuve un rato y después tuvo que venir a cubrirme mi mamá porque no tengo muchos conocidos, así, familiares que puedan venir. Bueno, ¿y a qué hora comenzó a atender para la inscripción? ¿A qué hora comenzaron? No, mañana. ¿Ah, mañana? Mañana es la inscripción, sí. Ah, sí, que hoy tiene... A las 8 de la mañana empieza la inscripción, sí. Tenemos todo el día. Tenemos otra noche todavía por delante. ¿Y anoche estuvieron ustedes o no? Yo sí, yo estuve de la noche. ¿Y qué tal estuvo? No. Yo no sé. ¿Alguna música? No, no, no. Tranquila de la noche, estuvo tranquila. No, 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 no. No, no, no. Yo no, no. ¿Qué tal está pasando? Yo no, no. Gracias por ver el video